Oye, está muy rico. ¿Por qué no comes? Estaba distraída. ¿Cómo es algo? ¿Anda mal? No, todo bien. Mentira. El banco. Olvidé que ibas a ir al banco hoy. ¿Y? No me dieron el préstamo. ¿Por qué? No lo sé, respaldos, garantías, muchas cosas. Entonces yo seré global. No, nunca aceptaría eso. ¿Y por qué no? De verdad, significa mucho para mí, pero no puedo aceptarlo. Es demasiado riesgoso. Gumus, no es un préstamo mío hasta el banco. Además, sé que tendrás mucho éxito. La que no se arriesga no cruza el río. ¿Y si queda en bancarrota? ¿Y si no funciona? Eso no pasará. Todos ven un verdadero potencial en ti. Sé lo que vales, Gumus. Pero no rechaces la ayuda que está frente a ti. ¿De acuerdo? De acuerdo. La gente de esta casa cree que soy tonto. Por favor, no mientas de algo tan importante. Abuelo, te juro que no es mentira. Ya basta, Pinar. Estoy cansado de que me oculten cosas. Quiero poder confiar en ustedes alguna vez. Varias veces discutimos esto. ¿No tuviste el coraje de decir la verdad entonces? Abuelo, tienes un momento. Necesito hablarte. No tengo nada para ninguno de ustedes. Todos se miran el ombligo todo el día. Los veré cuando se golpeen contra la pared. Estoy muy decepcionada, Honor. Mucho. Y de ti también. Oigan, sé que el asunto es complicado. Pero estoy muy contento con la noticia. No tengo nada para ninguno de ustedes. 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 No tengo nada para ninguno de ustedes.